En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueva el partido. Ahora Jordi Alba. Llega tarde a la pelota y le van a cobrar un giro libre. Neymar, esa pelota le se ha quedado en el mediocampo. Ángel de María, con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan, así nomás. ¡Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón! ¡Luis Suárez! Ángel de María, se acerca a zona de ataque. La pelota que abandona y saque de manos. ¡Luis Suárez! ¡Lateral! A jugar el fútbol con las manos. Paul Pogba. ¡Lateral! Cada uno peleando por la pelota. Se viene un lateral. Ahora Jordi Alba Se viene, le va a pegar Ese centro al área va a generar una oportunidad Manda lejos este balón alejando el peligro de su área y saque de mano Iniesta Ángel Di María Se abre el paso y puede ser una oportunidad Ay que se disparó, le echarán la culpa seguramente el centro mojado Lluvia Sí, sí, pero fíjate la cancha es imposible jugar de esta manera Le queda la pelota en la mitad de la cancha Neymar Y sigue quitándose jugadores, no hay manera que le saquen la pelota Hasta parece fácil con un arquero así Pumba Ha tapado muy bien esa pelota Buen disparo Ha sido una brillante atajada del arquero Todo bien paradito para defender el córner Le están sumando dos minutos de agregado Ángel Di María Y María Ha estado formidable el arquero El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0 Ha sido un partido parejo Mario Creo que los números que refleja la estadística es solamente un ejemplo que sume a esta afirmación La paridad en el encuentro ha sido bien El árbitro se fije, están todos en la cancha Arrancamos Lo dejó como estaca el sembradío Lo tiene, le puede pegar Se imponen muy bien los del fondo Esa pelota que se va Lateral Neymar La jugó de tacto y no pasa nada Ahí va la pelota elevada como para buscar que lo acompañe en el aire Por fortuna Mario ha sido un partido muy diferente al que nos imaginábamos Bueno si, nunca pensamos que podía haber esta gran diferencia entre uno y otro Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano buscando espacio Bueno parecía buena y termina todo en nada Se van acercando, viene una oportunidad clara La pelota que abandona y saque de manos Un poco tarde pero decide amonestar el árbitro Si, ya había cometido varias infracciones pero bueno Esta fue la definitiva Amarilla Pierde el balón Paul Pogba intentando abrir el campo Deja al defensa en el camino Suárez Enorme la actuación del arquero Bueno muchachos Olvídense de ir al área rival Ahora todos atrás A defender A enseñarle la espalda a su arquero Vamos Todos atrás Bueno Me parece que ya está todo dicho El entrenador ha mandado repliegue a todo el equipo Y están todos prácticamente en su campo Arda Turano Luis Suárez Se estrella en el poste Ha rechazado muy bien esa pelota Pelota de Dani Alves Y arranca Tiro libre Falta bien señalada por el árbitro El árbitro que no se da cuenta La barrera El arquero Y una actuación brillante Que fenomenal Atajada Evita que al contrario Se marche por delante En el marcador Ahora se viene el saque de meta Este se nota que aprendió Es para pegarle Muy buena tapada de este arquero La concentración espectacular de este arquero Luisito Suárez Abraza el cliento Luisito Suárez Lleva la pelota a zona de peligro Ha cortado muy bien el tranquilo de la pelota Con algo no está a gusto El técnico visitante Mario En el próximo Silvato Tendremos cambio Si yo creo que habrá visto Algún jugador que no está En las perfectas condiciones Y me interesa el cambio Rooney Vaya forma de salvar Fue una intervención Un penal clarito Si Esto es penal Increíble Y ahora Que no eran favoritos Tienen la posibilidad de ganar Ha sido muy vehemente Tirándose detrás de esa pelota Con mucha fuerza La falta Claro Pero también contundente Y convierte el penal Ha cumplido con la tarea Encomendado Marcando el penal No todos los penales terminan el gol Está claro Pero este le pega muy bien Veamos de nuevo el gol Que acaban de convertir Este gol llega tarde Mario Pero confirma el triunfo ¿No crees? Ya pensábamos la prórroga El orden El final del partido Habría sido Cuento